Oiga, grávese esto, elogiar no cuesta nada, pero es la llave para adquirir todo lo que hay en el corazón del otro El oído, mire que una mujer Rara, rara, yo no sé, no sé si ustedes han visto, pero la mayoría de mudos se quedan solos ¿Se ha analizado eso? ¿No ha analizado eso? ¿Usted ha visto algún mudo por ahí con mujer? Respóndame, hermanas ¿Han visto mudos con esposas? Yo, muy pocos Y conozco más de un mudo, pero la mayoría son solos Yo no conozco el primer mudo con mujer, no lo conozco ¿Usted lo conoce? ¿Qué es mudo? ¿Qué es mudo? Ah, pues ambos son mudos Ah, no Ambos son mudos Entonces no necesitan de muchas palabras Pero yo realmente, yo personalmente en los años que llevo, yo no he visto el primer mudo con mujer Yo no lo he visto El mudo lo veo siempre solo La muda si, la muda si consigue rápido La muda si se casa rápido No es que el hombre no necesita tanto de palabra Al contrario Un hombre con una muda vive feliz Ah, no, ellas si se casan Y rapidito se casan Como decía ayer La esposa es tan cantaletosa Que se sabe cantidad de cantaletas Que hasta le escribe cantaletas a las amigas para que lo digan al esposo Que es tan cantaletosa Que cuando se queda dormida Le deja la cantaleta grabada al esposo Para que la escuche cuando llegue Entonces yo a los mudos siempre los veo solos El que dice la hermana es un caso excepcional Porque se casó con otra muda Así de sencillo Pero casi siempre Usted mira mujeres Y la mayoría con hombres feos Pero que saben hablar Muy bueno Si usted hermano soltero no sabe hablar Solo se queda Y no hay necesidad de profetizar Solo se queda Si usted no le sabe hablar a una mujer Solo se queda A la mujer le gusta que uno las enamore Que uno le diga cosas bonitas Que uno le diga palabras bonitas Que uno Mejor dicho Las ponga a levitar Si A ella le gusta A ella les gusta eso hermano Y lastimosamente nosotros los varones Nos olvidamos de eso Nos olvidamos de eso Decirle cosas bonitas Me decían ayer Mi hijo Usted me prometió Que cuando nos casáramos Me iba a poner sirvienta Dio si pero de apodo No a ella le gusta No a ella le gusta es que la traten bien Si o no Que le digan palabras bonitas Que las elogien Eso es importante Que nosotros tengamos en cuenta eso hermanos El mismo autor del matrimonio ¿Quién es el autor del matrimonio? Jesús Dios Señaló que en su relación de amores Con su amada iglesia No debería faltar la alabanza O el elogio hacia el Si lo hacemos El también nos elogia Llamándonos en su palabra Santos Perfectos Reyes Y otros muchos elogios Que el señor da a su esposa Aún sin haber llegado A hacerlo Eso es romanticismo puro Pero hay una pregunta Mire como Dios trata A su esposa Su iglesia Amada mía Perfecta mía La única de la que la dio a luz Y le dice Pero la pregunta es ¿Lo estamos imitando? ¿Estamos imitando a Dios? Oiga y otra cosa Ustedes las mujeres ¿Si creen lo que su esposo le dice o no? A veces no ¿Por qué? Venga, venga No, venga, venga De atrás no escuchan ¿Qué es? No, Carla No Porque a veces le dicen Ay que lindo cuerpo Que no se que Y viendo que uno está gordísimo Oiga que Ella no cree por eso Que porque Que porque está gorda Y si uno le dice Ay que lindo cuerpo No Yo siempre le digo por ejemplo Así se vuelva gorda No está gorda Está rellena de amor De grasa De amor No Vea Cuando uno quiere la esposa Así se está volviendo viejita Mira que ya está canosita Pero yo le digo Pero yo le digo así la quiero Que no Que no Que me ve fea No Así la quiero ¿Si o no? Yo también me estoy volviendo canoso Bueno la barba Me sale cana esa en la barba En la cabeza todavía no tengo cana Pero peor Se me está cayendo el pelo Entonces mejor ser canoso Que calvo ¿Si o no? Entonces no Lo que pasa es que nosotros Debemos saber Y ustedes también mujeres Que O sea Cuando nos casamos Teníamos un cuerpo Soltero Sin hijos Estábamos solteros Sin compromiso Y teníamos un cuerpo Unas tallas Una medida Mire que cuando yo me casé Medía 28 En el pantalón En el pantalón era talla 28 Medía no talla 28 Y fui subiendo a 30 Después 32 Después 34 Hasta ahora estoy en 34 Y hace días fui Ya los 34 Ya como que no me estaban sirviendo Y ya me preocupé Yo pues hasta donde voy a llegar Y me tocó empezar Como a hacer dieta Y me tocó empezar A ver dieta hermano No Yo no me voy a volver Como Como muchos Que Dios mío bendito Es más fácil brincar Lo que darle la vuelta No hay gente Que se engorda mucho ¿Por qué? Porque Comen y comen Y no se preocupan Por Por su figura ¿Cierto? Pero sin embargo Mire Empecé con Talla 28 Y estoy en 34 ¿Mi esposa Que talla era? Era 6 Y está en 12 ¿Catorce? Bueno No es mucho No Talla 6 No Que iba a ser 6 Te está chicaneando Era 6 Ah bueno Ahorita está en 14 ¿Qué talla era usted Hermana Elena? Es 6 todavía Era 6 Y está en 6 Y cuando Estaba en embarazo Subió a qué Bueno A 8 Dice Bueno Usted todavía No la ha desfigurado El matrimonio Pero espérate Como dice el chavo Espérate tantito Apenas está empezando ¿La hermana Nayib ¿Qué talla era Antes de casarse? No No se acuerda ¿La hermana Senovia? No ¿Los varones? Si han subido Detalle o no Que dicen Que el matrimonio El que no mata Desfigura No realmente Uno cambia El cuerpo La edad Va avanzando El pelo Se le va poniendo Blanco Pero ¿Qué sucede Hermano? A pesar de eso Como pareja Debemos mantener Vivos Los sentimientos De amor Del uno Hacia el otro ¿Usted me ama O no me ama? Esposa mía ¿Si me ama? ¿Si o no? Diga la verdad No, yo le creo ¿Cada cuánto Me lo dice? Cada que es peña Un cabro Yo cada cuánto Le digo a usted Que la amo Ojo con eso Diga la verdad Yo todos los días Que me levanto El abrazo Digo buenos días Mi amor Como amaneció Y durmió No durmió Todos los días Voy a darles Voy a darles Una clave Cuando una persona Cuando una persona Oído Y anótelo Si quiere Gráveselo en la mente Cuando una persona Hace seguido La misma cosa Por 21 días Por 21 días 21 días Se convierte en un hábito En una costumbre Por 21 días Eso es un patrón Psicológico Conductual En la persona Haga lo mismo Todos los días Seguido Hasta 21 días Ya se convierte En una Costumbre Los casados Les invito Para que apenas Se levanten Abracen a su esposa Dígales Como amaneció Mi amor Como estás Te deseo Un excelente día Dele un abrazo Un pico Tóquenle una nalga Y así le toca Al ir corriendo Como hermano Dilberto Muñoz Dice Apretele una nalga Y corra Papá Que a lo último Usted se acostumbra Y ella también Y a ella Le hace falta Como la imagen Que me enviaron ayer Corre por tus metas Que si no la alcanza Al menos Buen estado físico Si coge Entonces Hágalo todos los días Abrácele Dale un pico Y buenos días Antes de irse al trabajo Dale un pico Bien sabroso Dale un pico En la boca No se lo de en la mejilla Uno en las mejillas Se lo da a cualquier hermana Hermana Dios le indica Como esto Una oración Eso se lo da a cualquiera Pero a la esposa Se le da en la boca Es en la boca Acá En los labios En los labios Si, si, si Pueden con lengüita Mejor Si, si No Si no Porque hay personas Muy asquientas Si, que le da asco Hay otros que no Prefieren Eh Como se dice En beso en árabe ¿Sabes como se llama? Beso en árabe Saliva va Así es Saliva va Saliva va Beso en árabe Beso en árabe Entonces hermano Dele un pico En la boca Si, no importa Que suene Dele un pico Su abrazo Chao mi amor Nos vemos Nos vemos Yo por ejemplo Yo sé cuando mi esposa Está brava Cuando mi esposa Está brava Y me voy a despedir Y le voy a dar un pico En la boca Y ella me voltea La mejilla Dije Ah, esta está brava Está brava Porque en la mejilla Se le da cualquier amiga Cualquier persona Pero El esposo Le da el beso A la esposa ¿En dónde? Donde quiera Pero también en la boca Es el esposo Hermano No le de pena Es lo suyo Si Entonces nosotros No debemos perder El amor del uno Hacia el otro Y cada elogio Que se ofrece En el uno al otro Oxigena Ese nuevo ser Que conformamos Sin el elogio Parece ser que No nos sentimos Tan amados Como Como quisiéramos Es bonito Decirle palabras Es bueno Y nosotros Realmente como Hombre Porque realmente Los hombres Somos como Muy simples ¿No le pasa a usted Eso hermano? Que parece que Los hombres Somos más simples Que un vasado de babas Bueno Tenemos que Endulzar A la esposa Decirle Palabras Bonitas ¿Qué palabra Bonita Le digo yo A usted Erika? Mi amor ¿Qué más? ¿No se acuerda? No Mi amor Mami Mi vida Todo eso Le digo yo A usted Con palabras Con palabras Bonitas Ella también Me dice Palabras Hermosas Como Gordinchis ¿Cómo la ve? Bueno Para ella Es una palabra De amor Bueno Yo la dejo Que me diga Gordinchis Una vez Le dije No No me diga Así que no me gusta Que me hace ver Gordo Pero Dijo Ay gordis Entonces Bueno Si se siente feliz Diciéndome Gordinchis Y me dice Gordinchis Cuando estamos Bien Cuando está Alegre Cuando está Cariñosa Conmigo Porque cuando Está brava Me dice Carlos Carlos Ya está El almuerzo Yo Ay Cuando ella Me dice Carlos Es porque Si las cosas No están Como muy bien Que digamos Si Si Y es bueno Que las parejas Se acostumbren A decir En palabras Bonitas Si o no Es bueno Como le dice Hermano Julián Como le dice La hermana Laura A usted Como Aproveche Hermana Laura Para que le ponga Una chapa Pero de amor De amor Algo bien bonito Como le va a decir Flaquito Es bonito Que tengan Palabras Pero que solamente Le digan A la esposa Si Palabras Así Bonitas Que estoy Regalando A mi pareja Cuando la elogio Sinceramente Escuchen Lo que estamos Regalando Cuando elogiamos Sinceramente Uno Elevo Su autoestima Lo primero Elevo Su autoestima Venga mami Venga Venga que a mi no me da pena Presentarla Ante el mundo entero Venga 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 no le de pena Venga es que usted Se cree gorda Pero usted gorda No está Venga Bueno ya le da pena Hombre No Mucho espíritu Ella dice Es que estoy muy gorda Como le digo yo No mami Está bonita Está bien Si Digo no Gorda Mejor Tiene más carne Para agarrar Si o no Le digo yo No está bien Yo la veo bien Pero que tal Si yo le digo Uy si mi amor Uy estás como una marrana Uy no Algace Gas Uy no Que gracienta Entonces se va a sentir bien Donde yo le digo Una cosa de esas Nunca Entonces Haré yo bien Diciéndole una cosa de esas Y le voy a seguir La corriente Porque ella se siente así No Yo debo ayudar Antes a su autoestima Claro Yo a veces le digo Ay yo estoy muy barrigón ¿Qué me dice usted a mí? Que no Ah Barriga es mía No Está bien Me dice Yo lo veo bien Ah bueno ¿Y sabe qué me dice? Me dice No adelgace mucho Porque si se adelgace demasiado Se ve desmacrado Y yo no me gusta verlo desmacrado Ah bueno Entonces Ahí está Entonces Que no adelgace mucho A ella le gusta su gordito Es que el chicharrón es bueno Pero grasosito Entonces primero Al decirle cosas bonitas Elevamos su que Su autoestima Cuando una mujer Tiene baja autoestima Y usted Para acabar de completar No le dice palabras bonitas Que la haga sentir bien Primero va a estar triste Acongojada Acomplejada Llorando No quiere salir a la calle Hay quienes tienen Tan baja autoestima Que no se quieren Ni organizar Si no se peinan Dice hermano Se embolata el almuerzo No se organizan No se bañan Yo para que me baño Si yo estoy fea Y así me baño Voy a ver más fea Si ve Entonces no hay que elevarle La autoestima también Oh mi hija Usted está bien Está bonita Mire No hay mujer fea Si no mal arreglada No hay mujer fea Si no que está en otra cultura Segundo La hago sentir Importante Y eso es importante Que ellas sientan Y ellos también Nosotros nos sintamos Importante Para quien Para ella Esos elogios Mire Hace que uno Siente importante Tercero Aumenta su deseo De agradecerme Deseo de agradecimiento Hacia esa persona Que la está haciendo Sentir bien Cuarto Le ablanda Esas palabras La Biblia dice Que las palabras Suaves Suaves Ablandan Si o no Hace subir el furor La áspera Pero las palabras Suaves Ablandan Y dice Le ablanda Haciéndole más tierna Cuando yo empiezo A decirle A mi esposa A veces Me acerco Un chanchito De quien son Tompas Ella se va Estás sentí Vean Estas sonrojadas Pero es bueno Uno lo va Ablandando Acá entre nos Que no lo sepan Los muchachos Mire que hasta Decirle palabras Bonitas Aunque no lo haga Por recibir Un beneficio Propio Sin embargo Cuando usted Llega bien Cariñoso Con la esposa La esposa Se va Volviendo Una gelatina ¿Se ve Esta gelatina? Suavecita Se va Volviendo Suavecita Claro Usted le dice Palabras bonitas Usted le dice Le acerca al oído Le dice Palabras bonitas Le acerca bien A la oreja Y le mando Piquitos en la orejita Hermanos Eso es buenísimo Una buena terapia Vamos en la Cuarta Le ablanda Haciendo la más tierna Quinta Oído Mejora Su salud Se siente Realizado Hasta la salud Mejora A usted Decirle cosas Bonitas A la esposa Señor Si Hasta mejora Su salud Sexto La hace Feliz La hace Sonreír Y con La risa Estamos Evitando Hasta infarto Sabía eso La persona Que mantiene Amargada Está propensa A un infarto Pero la Alegría La felicidad Hace que la persona Esté radiante Esté alegre Contenta Más hermosa Y imagina Hasta puede evitar Infartos Séptimo Hago que me ame Cada vez más Señor Le puede durar Más Claro Le dura Más Y hace Que lo ame Más Ahora Si usted Mantiene A su esposa Diciéndole Cosas Bonitas Las palabras Tiende Tiende a suplirla Por otro lado Si señor Así es Entonces Mire que es Importante Hermano Que nosotros Elogiemos A nuestra Pareja Elogiemosla Vea algo Tan Insignificante Lo que le Vuelvo y retomo Lo que le dije Al principio Algo tan Sencillo Como es El cocinar Pero si usted Se come El almuerzo Y ni siquiera Dan de gracias Dejo el plato Tirado Y ni siquiera Le Uy mi hija Gracias por ese Esa comida Le quedó Deliciosa Está rica Vea que saborosa Gracias mi hija Le da un abrazo Gracias por ese esfuerzo Y no señor Que usted come Deja el plato Y chao Y ella Como que quiere Le gustó Mire que eso Tan sencillo Pero es Importante Que usted Se lo diga A su esposa Está rico El almuerzo Mi hija Gracias Un poquito Y ya aprende No eso si O no lo digan O no lo digan Una hermana Me dijo Otro día Por allá Hermano O sea que No sabemos Cocinar No si Es una chanza Pero no A su esposa No le diga eso Yo a mi esposa Nunca le digo eso Si No yo le digo A usted A usted Pero a mi esposa Nunca le he dicho eso Un poquito Y ya aprende No Nunca Ella cocina Muy bien Ustedes también Pero es un chiste Pero es importante Hermano Se puso una ropa Hoy se ve bonita Diga Ve tan bonita Que estas Oh zapatos Que bonitos Claro que no se verían Tan bonitos Si no estuvieran En esos pies Tan hermosos Ni me escucho Si que Elogiar No cuesta nada Y es la llave Para adquirir Todo lo que hay En el corazón Del otro Oiga Grávese esto Elogiar No cuesta nada Pero es la llave Para adquirir Todo lo que hay En el corazón Del otro Úsalo Úsala Diariamente Todos los días Elogiese Dígase En cosas Bonitas Así este Viejito Así este Viejita Hermano Es bueno Decirse Palabras Bonitas Es bueno Es bonito Aprendamos Y digo Aprendamos Porque vuelvo Y repito Nosotros Los hombres Somos muy Simples Y debemos Aprender Pero también Hermanas Les hago Una pregunta Ustedes Elogian A sus esposos Si los elogian A veces De vez en cuando Casi nunca O nunca Más o menos Hermanos Se sienten Ustedes Elogiados Por sus esposas O no Que elogio Le dice usted A su esposo Yo no me acuerdo Recuérdeme Ni ella se acuerda No Ella Ella dice algo Que a mi me gusta Mucho Y es Niñas Le dicen A mis dos Hijas Niñas Agradezcanme Dice ella Porque les escogí Un buen padre Como las ve Al menos Me está diciendo Que soy buen padre Y eso Le dice a ellas Vean Agradezcanme Porque yo les escogí Un buen padre Gracias a mi Dice ella Gracias a mi Que les escogí Un buen papá Ya bueno Ella está echando Las flores Pero también Me está diciendo Que soy buen padre Eso es bonito Responsable Si Buen esposo O no O más o menos Bueno Ella dice que si Yo le creo Eso es bonito Decirse en cosas Bonitas Elóguense Vea Arreglo la casa Vele Que bonita la casa Está bonita la casa Hoy Se respira El día que no está Ay no Esa casa está patas arriba Usted le ha pasado Que se juega la esposa Unos días A visitar la mamá La familia Por allá Y usted llega a la casa Y no Esa casa está patas arriba La casa del cólera Está patas arriba Y usted se levanta Y ni tiende la cama Ni tiende Y usted dice No pa que Si ya me voy Ya no más me acuesta Otra vez Si no la tiende Le apereza Hasta atender la cama Ahí está Llega la ropa Le apereza Lavar ropa Ahí está Si Y no significa Que ellas sean buenas Solo para eso No significa Que cuando uno Tiene una mujer Hermano Parece que todo Marcha bien Parece que todo Está bien Y quiero decir algo Yo no sé Como harán Para vivir solos Hermanos Solteros Yo no sé Me disculpan Los solteros Pero yo no sé Como harán Yo no soy capaz De vivir solo Hermano No Solo Sin mi esposa O sin una esposa No Yo cuando llegué A la iglesia Llegué de 16 años Y creía Que me iba a quedar Viato Y yo le decía Pastor Ayúdeme a orar Que yo estoy Que me caso Y como así Si apenas tiene 16 años Y no Ya me siento viejo Yo ya quiero Mi esposa 16 años Y ya está Orando por la esposa Ah Y me casi A los 21 Y ya estaba Hermano Pensando Que me iba a bajar El tren Ahora Yo no sé Como harán Hermanos Que tienen 40 45 años Más Y solo Será que no hablan O que O si habla Hermano Eliberto Pero no hay Como es que es O no hacen caso Que será Porque la Biblia Dice Ay Ese hay Un lamento Ay Del solo Porque si cayere No hay otro Que le levante Y dice Cordón De Tres dobleces No se rompe Fácil Hermanos Queridos Oremos mucho Por los solteros Para que se casen Mira Que hay más De un soltero Hermano Edilmo Mano Miller Manuel Liberto Vitellio Vitellio Dildardo Licinio Quien más Bueno John apenas Está empezando A vivir Oiga Más de uno Dios la bendiga Hermano Que esté muy bien Gracias por haber venido Amén Bueno la hermana se va Porque baja Le toca irse En la buseta Por eso le toca irse Y como aquí Las dominicales Son Hasta la una y media Hermano Cuanto nos comprometemos A elogiar más A la esposa Y al esposo A ver Dos amenes Tres No yo creo que no me escucharon Hermano Están viendo para acá Si Cuantos dedos tengo acá Cuantos 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 Hasta el liberto Cuando se casa Dice que compromete Está muy bien Dentro de ocho días Si Dios lo permite No ha llegado Y estamos acá Estaremos hablando Del tema Por qué Se separan Los matrimonios Por qué Se rompen los matrimonios Por separarse En las nuevas etapas La separación No es buena Es decir Vamos a estar viendo Por qué Separación En qué sentido Vamos a estar aprendiendo Eso si Dios Nos Lo permite Ojalá Nos lo permita Por qué digo Que ojalá Nos lo permita Que la única manera Para no Enseñarles eso Es Gracias La única manera Para no enseñarles Ese tema Es Que me muera Que venga el Señor O que nos digan Que para el domingo Nos despidimos Esa sería Dios quiera que no Entonces ojalá Dios nos permita Enseñar este tema No tranquilo hermano Que yo creo Yo creo Que no va a ser así De esa manera No vamos a tener Un momento Para despedirnos Inclusive Estamos pensando Si se pudiera El traslado Llevar el chivo En la chiva Y si algunos hermanos Quieren ir a dejarnos Al lugar Podemos ir también Y se puedan regresar En la chiva también Estamos pensando en eso Si O sea De todas maneras Despedidas Si va a haber Claro Despedidas Si va a haber Como que Que tal uno Irse como Si fuera un ladrón Hermano Que amaneció Pero no Anocheció Pero no amaneció No, 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 no Así no va a ser hermano Tranquilo Aunque sería Menos doloroso Cierto Sería menos doloroso Cuando llegaran Y usted Bueno Y este que Ese señor Que hay ahí Que A uno Si le va a pasar Eso Porque hay unos Que si han ido Hay unos Que si han ido Y quien sabe Cuando vuelvan A eso si le va a pasar Que cuando lleguen Va a haber otro Pero los que están acá No vamos a tener Con la lluvia Es más Yo estaba pensando Mi esposa dice que no Pero yo estaba pensando En hacer el culto Despedida Si Dios me lo permite Allá en el En el polideportivo Porque yo quisiera Yo no sé Pero yo creo Que mucha gente Muchos vecinos Van a querer también Ir a despedirlo a uno No sé Pero mi esposa dice Que no Que acá no más También me ha dicho Varias congregaciones Que les avisen Porque quieren Venir a la despedida Me han dicho Los de Sucre Me han dicho Los de Los de Almaguer Me han dicho Los de El Saque Ellos me han dicho Que quieren venir A la despedida Entonces acá es muy pequeño Para la despedida Pero le digo a mi esposa Que sería bueno hacerlo En el polideportivo Es más amplio Los vecinos También van a querer Ir allá Y Bueno De todas maneras Hay que estarlo Meditando A ver Aunque que tal Que Que ni nos Que ni nos trasladen No se sabe todavía No se sabe Bendito el Señor Bueno hermano Vamos a estar de pie Demosle gracias a Dios Por su palabra Que ha sido predicada Una vez más Que el Señor Cada día Nos ayude A ponerla por obra Tenemos que trabajar Mucho por nuestros Hogares hermano Oremos Señor Te damos gracias En esta hora Padre bendito Gracias por tu amor Y misericordia Gracias por tu bondad Gracias porque hasta aquí Nos has ayudado Nos has bendecido Señor Enseñanos Cada día Señor A aprender más Y más De tu palabra Señor Jesús Gracias Señor Gracias por Todas Las bendiciones Que nos has dado Señor En el nombre De Jesucristo De Nazaret Amén Y Amén Sientes hermanos Tengan la bondad Los hermanos Que tengan Hermana Erika Lorena Narváez Mientras eso Yo quiero Darles una Información Y es que Hermanos